¡Bien blanco, bien blanco! ¡Bien blanco! ¡Bien blanco, bien 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 blanco, bien blanco! ¡Bien blanco, bien blanco! ¡Bien blanco, bien blanco! ¡Bien blanco, bien blanco, bien blanco! ¡Bien blanco, bien blanco! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Recibimos! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, ya salieron! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Concéntrense! ¡Vamos! ¡Bien, Cristian! ¡Bien, Cristian! ¡Ahí, juntitos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!